Vicky Avila pone a jugar al modelo Trump en la derecha colombiana por Daliel Pacheco para la silla vacía. Vicky Avila se lanza a la presidencia, reveló el periodista de Blue Radio Ricardo Spina. Según Blue, dejará la dirección de semana entre diciembre y enero. Gabriel Gilinski, el dueño en la revista, confirmó su salida. Ella aún está por lanzar oficialmente la candidatura. La noticia le pone fin a la ambigüedad con la que Davila llevaba moviéndose entre periodista y candidata desde febrero de 2024. Han sido nueve meses atacando péroesmente a quienes señalaban el doble error, incluyendo medios como Cambio, La Silla Vacía, El Espectador y Blue Radio. También a políticos como Claudia López y Gustavo Petro. Davila, una periodista de 51 años, nacida en Buga. Llega a la política luego de una trayectoria de tres décadas en medios de comunicación. No tiene experiencia previa en el proselitismo político o en el sector público. Lo hace desde una plataforma de outsiders en la política, que ahora tiene el reto de mantener durante cerca de un año y medio. Pero su primera prueba de juego llega en la derecha, donde tiene que consolidar su candidatura como primer paso. ¿Por qué importa? Davila se lanza al agua, mirando los tiempos de la oposición al gobierno petro. Este fin de semana es el primer foro de precandidatos del Centro Democrático donde ya están lanzados, Miguel Uribe, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, entre otros. Saltar al ruedo político dejando la protección de semana y el uso político que ella le ha dado a la revista para atacar incluso a sus contrincantes de derecha, muestra sincronía con este proceso, en el que hay decenas de otros precandidatos y una búsqueda explícita de alguien que unifique todo el sector. Ahí la candidatura de Davila tiene como referente la reciente victoria de Donald Trump en Estados Unidos, que tuvo como su punto de apoyo la toma del partido republicano y la derecha tradicional. En la región también están Javier Milley en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador. Como mujer trae una faceta que recuerda a Isabel Díaz Ayuso, la líder de la derecha española que también era periodista. En Colombia tiene un antecedente claro, la candidatura de Rodolfo Hernández de 2022 que erotó al establecimiento en primera vuelta y fracasó sin su apoyo activo en segunda contra Pedro. Davila es una candidata que se lanza como alternativa a los políticos de siempre, que representa a los colombianos, los valores religiosos, la familia tradicional y se opone incluso a los banqueros, que la emplean en semana. Consolidarse en un sector donde tienen un gran peso, estos actores determinará la viabilidad inicial de su candidatura. Claves de lo que ha pasado Davila es empleada de Gabriel Gilisky, dueño de la revista Semana, desde noviembre de 2020. Gilisky ha sido la fuerza principal detrás de su candidatura. En febrero de 2024 difundió la versión de que Davila marcaba en una encuesta interna por encima de Claudia López. Luego en agosto, una encuesta pagada por semana la incluyó como candidata. Gilisky es hijo de Jaime Gilisky, el banquero colombiano radicado en Londres, quien lo vio en el bloque del GEA y se quedó con Nutresa, en alianza con el fondo del capital de Emiratos Árabes Unidos. Según Forbes, su fortuna es la segunda más grande de Colombia. Desde febrero, cuando su activismo político se hizo evidente, Davila ha negado que sea una candidata y reiteró que era una periodista. Sin embargo, desde Semana ha lanzado ataques contra posibles contrincantes suyos, como Claudia López y Miguel Uribe Turbay. También lanzó una correría regional con los foros de la revista que empezó en Medellín con el apoyo de la alcaldía de Figo. En la revista, la reemplazará Yessit Lancheros, el actual subdirector y un aliado cercano, lo que anticipa que seguirá contando con ese apoyo medial. Davila apuntea en varias encuestas. Por ejemplo, en la última encuesta de Invermer pagada para medir a Miguel Uribe contra otros precandidatos, Vicky tenía al 19,6 por ciento los votos en una potencial consulta de la derecha, solo por detrás de Germán Vargas Lleras. En la Invermer Pool de octubre, Davila la quedó en cuarto lugar en intención de voto en el país con el 7,7 por ciento. Por detrás de precandidatos como Claudia López, Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán. Sin embargo, la opción de ninguno seguía liderando. Gustavo Petro fue uno de los principales promotores de la figura de Davila, al grabarla de opositora. Primero con señalamientos peligrosos cuando las seguras piscaciones contra el gobierno, como los audios de Armando Benedetti y el testimonio de la niñera de Laura Sarabia. Luego mencionándolo como la señora de siempre. Desde semana, Davila ha sentado algunas bases de su propuesta política. En mayo de 2024 hizo una propuesta de reforma tributaria plagiada de un candidato republicano de Estados Unidos que pide bajar radicalmente los impuestos. Davila defendió los recortes en el sector público de Millet y su visión económica libertaria. En temas sociales tiene una visión conservadora. Es crítica del consumo de drogas y de su irregulación. Es defensora a medidas punitivas más fuertes frente a delitos con conigas. En relaciones internacionales ha sido una crítica de las dictaduras latinoamericanas, de la postura del gobierno Petro en Venezuela y de la influencia de China en la región. Fue condecorada por los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Carlos Jiménez. Davila está casada con José Amiro Neco, hermano del congresista José Alfredo Neco, parte del político más poderoso del César, que carga con varios escándalos de corrupción y parapolítica a cuestas. Desde hace 13 años controla la gobernación de César y una de sus figuras más visibles, el ex gobernador Luis Alberto Monsalvo Neco. Fue condenado por corrupción en el plan de alimentación escolar de los niños. Su madre y jefa del plan Cielo Neco es investigada por homicidio. Denunció que es una perseguida de la fiscal general Luz Adriana Camargo. Afirmó que fue interceptada en el marco de una noticia criminal que se abrió contra ella en la fiscalía por el caso de Pegasus, pero que fue archivada días después. Arranca con una plataforma de redes sociales enorme y una gran habilidad mediática. En Twitter tiene 3,9 millones de seguidores y en Instagram 1,2 millones. Tiene años de experiencia en televisión y radio. Además canta y baila. Ha grabado canciones rancheras y se le ha medido la salsa en tarima. ¿Qué dicen las protagonistas? David no aguarda silencio. De manera inusual factiva Twitter no tiene mensajes hace un día. Frente a los señalamientos de que estaba usando su puesto en semana para hacer política afirmó que yo solo soy una periodista. Claudia López cobra primero. Vicky Ávila de NIC, la candidata a Arranca con clan regional, jefe nacional, chequeada ilimitada y revista semanal. Dijo en Twitter. María Fernanda Cabal la recibe en la derecha. Bienvenida, el país necesita firmeza y determinación. Éxitos, dijo en Twitter. Lo que viene. La oficialización de la candidatura. Las versiones de Blu Radio afirman que Dávila se lanzará por firmas. Será un proceso que ocurra paralelamente al proceso de selección de un candidato en el Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador. Todos tienen el incentivo de tener candidato al menos hasta marzo cuando se celebran las consultas interpartidistas en la medida fecha que las elecciones al Congreso.